boom yo ok boom yo es un video de que son pestañas para vos es un regalo yo te puedo explicar que me vas a explicar me rompiste mis extensiones es que es un reto si llegamos a 100.000 likes no vas a llegar ni a 25 likes 100.000 likes y le compro 5 extensiones más a Walkie sal de aquí sal